Buenas tardes, soy Isabel Casasús, investigadora de la Unidad de Producción y Sanidad Animal del CITA, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Quisiera empezar hoy por agradecer a UMECO la invitación a participar en esta jornada sobre reproducción bovina totalmente asentada en el panorama nacional, tanto es así que vaya por su décima edición. Este año con un formato un poco diferente, pero que nos ofrece la ventaja de abrirnos una ventana a un mundo mucho más grande, más diverso y aún así con intereses comunes. Por eso me parece muy oportuno el tema de la mesa redonda de hoy, que es la puesta en común de diferentes perspectivas desde distintos países, distintas regiones del mundo, sobre la situación de la fertilidad en vacuno de leche y de carne. Yo me ocuparé de revisar los puntos clave para garantizar una buena eficiencia reproductiva en la vaca de carne, presentando algunos datos obtenidos recientemente en España y algunas consideraciones sobre las posibilidades de mejora. Sin duda es un tema oportuno porque la eficiencia es clave para la mejora de la sostenibilidad de todos los sistemas de producción y en esto el vacuno de carne no es una excepción. Esta sostenibilidad es muy demandada por distintos sectores de la sociedad teniendo en cuenta tanto el ámbito socioeconómico como el ambiental. Se nos pide por un lado que diseñemos sistemas eficientes en relación al uso de los recursos que hacen los animales, ajustando al máximo los costes de producción, aumentando la productividad, el valor añadido de los productos que respondan tanto en calidad como en el tipo de producción a las demandas de la sociedad. Y por otra parte, que también es de especial importancia en los sistemas extensivos, debemos aprovechar las posibilidades que nos ofrece el ganado como herramienta, su gran potencial para ser un medio para la gestión del territorio, adaptando el manejo de los rebaños a los recursos. En definitiva, esta eficiencia productiva se traducirá en una eficiencia económica que es clave para el mantenimiento de una ganadería ligada al territorio, como es nuestro caso. Básicamente, necesitaremos producir más y mejor, siempre optimizando la relación entre los costes e ingresos y eso en las explotaciones de vacas nodrizas pasa por aumentar la producción de terneros, atendiendo a aspectos como la mejora de la fertilidad, de la capacidad de cría o de la vida útil, la vida productiva de la vaca desde el nacimiento hasta el momento del desviaje. No podremos profundizar hoy en todos estos aspectos, pero trataremos de tocarlos de alguna manera. En este contexto, este sería un esquema de lo que quiero presentar en mi intervención de hoy. En primer lugar, veremos algunos datos sobre la productividad de las vacas nodrizas e iremos pasando de lo general a lo particular, de unos datos generales sobre la producción ganadera en la cabaña nacional española o a algunos índices recogidos de una manera más pormenorizada en estudios de campo en explotaciones aragonesas. Y después, en la segunda parte de la presentación, analizaremos cómo se puede optimizar esta eficiencia reproductiva a lo largo de la vida útil de los animales. De una manera un poco secuencial, veremos de qué dependen la entrada en pubertad, el momento del primer parto, la reactivación posparto y cómo podemos optimizar tanto las cubriciones como el manejo de los rebaños. Todo esto irá salpicado de algunas recomendaciones para las distintas fases. En relación a los datos más recientes sobre la productividad de los rebaños de vacas nodrizas, presentamos aquí los resultados del último informe emitido por el Ministerio de Agricultura con los datos de los registros oficiales recogidos durante la campaña 2018. En este caso, sobre un censo total de más de 2 millones de cabezas de vacas nodrizas adultas. Como podemos ver, el intervalo entre parto medios en nuestro rebaño, es decir, en las vacas que han tenido parto en dos campañas consecutivas, sería de 440 días, es decir, aproximadamente 15 meses. Como es un número que dista bastante del objetivo comúnmente planteado en ganado vacuno de tener un parto cada 12 meses, un parto al año. Esto quiere decir que, con este intervalo entre partos, la fertilidad en nuestras explotaciones es de aproximadamente del 70%. Solo un 70% de las vacas adultas presentes en cada explotación paren cada año. Es decir, estaríamos más que en un parto al año en dos partos cada tres años. Si además tenemos en cuenta que no todos los terneros llegan a término, ese 70% de fertilidad se traduciría en una productividad que está en aproximadamente un 65%. Es decir, por cada vaca presente en la explotación se venden al año 0,65 terneros. Estaría de nuevo algo lejos del umbral de rentabilidad que se plantea como vender aproximadamente 0,80 terneros por vaca presente en la explotación y año. Una de las causas por las que aparentemente puede ocurrir esto, y podemos recogerlo también de este informe, es porque en nuestro país la edad del primer parto es relativamente tardía. Según se indica, muchas vacas, un 55%, paren entre los 2 y 3 años, pero también es cierto que hay un número muy importante de novillas que no presentan su primer parto hasta edades mucho más avanzadas, en torno a los 4 o 5 años. Es decir, según estos datos que podemos ver como datos globales de nuestro país, parece que hay bastante margen de mejora, sobre todo margen de mejora si nos comparamos con algunos de los países de nuestro entorno para ver cuáles serían objetivos asumibles que podemos plantear. En ese contexto tendríamos, por ejemplo, los datos que ofrece uno de nuestros países más próximos, vecinos, que serían los datos obtenidos en Francia. Como podemos ver, sobre una cabaña algo mayor de vacas nodrizas, prácticamente el doble de las vacas que tenemos en España, los datos que se recogen en el mismo periodo, en 2018, nos indican que el intervalo entre partos sería bastante más corto, un mes más corto, 414 días. Con eso las vacas tienen una mejor fertilidad, el 88% de las vacas presentes en la explotación presentarían parto cada año. Se mejora la productividad, hay una venta de 0,80 terneros por vaca y año. Y bueno, pues podemos ver que la edad del primer parto media en estas vacas, porque realmente se utilizan algunas razas que son un poco tardías, estaría en torno a los tres años de edad, similar a la que estamos planteando en nuestro país. Podemos compararnos también con los datos que se ofrecen desde Irlanda, en este caso, con un censo inferior, un poquito menos de un millón de vacas nodrizas. El intervalo entre partos en la campaña de 2019 es todavía más corta. Recordemos que el español era 444 días, aquí estaríamos solo en 401 días entre partos. Una fertilidad algo superior, el 91%, una productividad de 0,85 terneros por vaca y año. Y como podemos ver en este caso, la edad del primer parto de las novillas sería menor, porque en Irlanda se utilizan no solo vacas de razas cárnicas, sino en gran medida también cruces entre distintas razas. Y se tiene un número bastante importante de novillas con un objetivo de que los primeros partos se produzcan en el entorno de los dos años. Por tanto, vemos que los datos que se obtienen en España tienen un margen de mejora que otros países de nuestro entorno son capaces de alcanzar. Por tanto, en nuestro caso, tiene que ser un objetivo a plantearnos. Como he dicho, y vamos a ir de lo general a lo particular, de estos datos generales obtenidos en la cabaña nacional, pues podemos trasladarnos a algunos datos más próximos recogidos en explotaciones de vacas nodrizas del Pirineo Oscense. El tipo de datos es similar al que hemos presentado en las diapositivas anteriores. Son datos obtenidos de los registros oficiales del Rega y el Citrán y facilitados por las oficinas comarcales agroambientales de las cuatro comarcas de montaña del Pirineo Oscense. Hemos obtenido datos de aproximadamente algo menos de 500 explotaciones con más de 22.000 cabezas de vacas nodrizas adultas y esto se correspondería a los datos de la campaña 2017. Igualmente, se han utilizado los registros en cada explotación de las vacas de más de dos años, el número de terneros nacidos dados de alta y el número de terneros que se han dado de baja por muerte antes de los seis meses y con ello se ha calculado la fertilidad, el número de terneros nacidos por vaca y año, la mortalidad, el número de terneros muertos sobre los terneros nacidos y finalmente la productividad anual, es decir, el número de terneros destetados por cada vaca y año. Como podemos ver en los datos de la figura, las medias en estas comarcas son algo mejores que las que habíamos visto a escala nacional. Estamos hablando de explotaciones en las que la mayoría de los ganaderos lo son a título principal y con un alto grado de profesionalización. Entonces, con ciertas variaciones entre comarcas, pero verdaderamente muy pequeñas, pues las explotaciones de vacas nodrizas del Pirineo estarían en una fertilidad media aproximadamente del 80%, pues una pequeña variación, como digo, entre comarcas, una mortalidad aproximada del 7% de los terneros que nacen vivos se dan de baja antes de los seis meses de vida y esto nos dejaría en una productividad anual del 75%, es decir, por cada vaca presente en la explotación se venden 0,75 terneros. Esto ya estaría más próximo a lo que presentábamos antes como el umbral de rentabilidad. Sin embargo, estos son los datos de una campaña y son datos generales de comarcas. Pero todavía podemos particularizar un poco más. Hemos visto los datos regionales obtenidos en un año en la diapositiva anterior. Veamos ahora qué ocurre cuando analizamos con más detalle un grupo más reducido de explotaciones. En este caso vamos a presentar los datos recogidos en el marco del proyecto OptiBobis, un proyecto de desarrollo rural financiado por el Gobierno de Aragón, que tiene como finalidad la mejora de la productividad de rebaños de vacuno en montaña, apoyándose en los tres pilares fundamentales, que serían la optimización del manejo reproductivo, el manejo de la alimentación y el manejo sanitario de los rebaños. En este caso se trata exclusivamente de explotaciones de vacas nodrizas de la comarca de la Jacetania, donde tenemos los registros oficiales suministrados también por la Oficina Comarcal Agroambiental de 41 granjas durante un periodo de 10 años, desde 2010 hasta 2019. Valorando primero la variabilidad interanual, como podemos ver en la figura en la que se presentan la fertilidad, la mortalidad y la productividad final de las explotaciones, pues vemos que la variabilidad interanual es muy importante. Tenemos grandes variaciones entre años que, por ejemplo, en el caso de la fertilidad, pues nos llevan desde el 63% de fertilidad, una fertilidad bastante baja, en el peor año, en el 2013, a una fertilidad máxima del 85% obtenida en el año 2016. También tenemos importantes variaciones en la mortalidad, pues desde un 3 hasta un 10%, con una media del 6% y el cruce entre la fertilidad y la mortalidad, pues resulta en los datos de productividad que, como podemos ver, reflejan estas variaciones interanuales. Tenemos una productividad media de 0,72 terneros por vaca y año, pero que realmente oscila entre 61% el peor año y un 79% en el mejor año de esta serie de 10. Es decir, una variabilidad de en torno al 20%, asociada a esta variabilidad interanual que podemos tener, bueno, pues por la incidencia de enfermedades que tengan impacto sobre la reproducción. Por ejemplo, en los años en los que la fertilidad ha sido más baja, pues había una incidencia importante de enfermedades transmisibles que afectaban a la fertilidad de las vacas y también de los sementales, pues como tricomonas, campilobacter, vesnoitia. Y luego podemos ver que los datos han mejorado sustancialmente tras la puesta en marcha de programas de control y erradicación de las enfermedades. Y todavía podemos particularizar un poco más cuando bajamos a las circunstancias individuales de cada explotación. En este caso, en el marco del mismo proyecto OptiBobis, hemos analizado la productividad media de estas 41 explotaciones individuales en esa serie de 10 años de las cuales teníamos datos. Y de nuevo, lo que hemos visto es que no solo había una variabilidad interanual, sino que también hay grandes variaciones entre explotaciones. Mientras que la fertilidad se mueve de media en estas explotaciones, en estos 10 años, en un rango que va del 57 al 91%, por tanto el rango de variabilidad entre explotaciones es importantísimo, la mortalidad también varía entre explotaciones que tienen de media una muerte de un 1% de los terneros nacidos hasta otras, las peores, que tienen una mortalidad del 14% y esto tiene como consecuencia una gran variabilidad también en la productividad. Lo que podemos ver en la gráfica sería la barra de color verde, es la productividad media de cada una de esas explotaciones en los 10 años y el palito negro encima sería la dispersión entre los distintos años dentro de la misma explotación. Podemos ver que si bien la media está en el entorno, o sea, en el 72% del cual hablábamos antes, la productividad media de todas estas explotaciones, hay explotaciones, hay explotaciones que tienen unos datos muy buenos, la mejor de ellas tiene una productividad media en estos 10 años del 88%, es decir, tiene 0,88 terneros vendibles por vaca y año y la peor de ellas apenas llega al 50%, es decir, tiene 0,5 terneros vendibles por vaca y año. Si comparan la diferencia estaríamos hablando de una diferencia entre la mejor y la peor de 0,37 terneros más que podría vender por vaca y año la mejor explotación que la peor y hagan las cuentas, estos serían más de 200 euros de diferencia en los ingresos por cada vaca presente en el rebaño al año. Por tanto, es evidente que nuestras explotaciones pues tienen un amplio margen de mejora, no solo las que se encuentran en el extremo menos favorable de la figura, sino también es posible mejorar en aquellas que se encuentran mejor posicionadas. Por tanto, he hecho un diagnóstico de la situación de la fertilidad en España y en estas situaciones también pues desde los datos más generales a los más particulares, veamos ahora cómo podemos acometer esa necesaria mejora de la eficiencia reproductiva de nuestros rebaños. Por supuesto que va a ser el resultado de muchísimos factores ligados pues tanto a la explotación como al manejo de los animales, al medio ambiente, etcétera, pero trataremos de resumirlas brevemente. Y siguiendo un orden cronológico en la vida de la vaca, pues vamos a considerar que la eficiencia reproductiva depende de una serie de momentos claves. En primer lugar, de que los animales alcancen la pubertad a una edad temprana, que tengan una adecuada edad al primer parto, que una vez que han parido tengan una reactivación ovárica temprana después del parto. Una vez la vaca se ha reactivado, pues debe concebir, sea por monta natural o por inseminación artificial, y mantener la gestación. Esa gestación tiene que llegar a término y además esto tiene que ser reproducible durante una larga vida útil de la vaca. A este planteamiento general tenemos que añadir, bueno, pues el control de diversas patologías relacionadas con la reproducción que están cobrando importancia creciente en los sistemas extensivos. Lógicamente, como hemos dicho, el que se alcancen los parámetros adecuados en todos estos factores, pues va a depender de muchísimas características ligadas tanto al animal como la raza, la genética, la variabilidad individual o también al manejo, el manejo en pastoreo, en establo, reproductivo, sanitario, ligado al sistema de explotación y a las decisiones de manejo que toma el ganadero. De entre las diversas etapas de la vida del animal que van a influir en esta eficiencia productiva, pues vamos a empezar por el principio, viendo cuáles son los puntos clave que garantizarán un buen desarrollo y buenos rendimientos de las novillas desde su nacimiento hasta que alcanzan la edad adulta. En todo este ciclo vital, pues se dan una serie de hechos, aunque en biología nunca hay verdades absolutas y la variabilidad de respuesta de los individuos es muy alta, bien sea por su propia genética, el manejo o el ambiente en el que se explotan, pero en general va a haber unos hechos como que la pubertad se alcanza en torno al 55% del peso maduro de cada raza y que este peso maduro los animales suelen alcanzarlo en torno a los 5 años de vida. Vistos estos hechos, pues tendremos también una serie de recomendaciones, en este caso umbrales de madurez que habría que respetar para garantizar el correcto desarrollo de la novilla en momentos clave, como la primera cubrición o el primer parto y para poder seguir estas recomendaciones, pues el ganadero tendrá que tomar una serie de decisiones, decisiones de manejo en las distintas fases de la vida del animal que vamos a ir viendo por partes. Si nos centramos en la primera fase, pues desde el nacimiento hasta que los animales alcanzan la pubertad, es un hecho que la pubertad se alcanza en el entorno del 55% del peso adulto maduro de cada raza. Aunque es cierto que hay una cierta variabilidad que puede depender de aspectos ligados a la genética, al fotoperíodo, a la calidad nutricional de la dieta que está recibiendo el animal, etc. Si trasladamos esta proporción al peso de cada raza, pues veremos que tendremos pesos bien diferentes en función del tamaño adulto de cada raza. Si tenemos razas tan diversas como la charolesa de 750 kilos, se alcanzará la pubertad en el entorno de los 400, mientras que una raza de un tamaño adulto mucho menor, como la avileña, con unos 500 kilos, pues tendríamos la pubertad en el entorno un poquito por debajo de los 300 kilos de peso. Pero en general, la ratio se mantiene entre distintos tipos genéticos. Esto es algo que nosotros hemos podido constatar en trabajos realizados por nuestro equipo con más de un centenar de novillas de razas parda y pirenaica que tienen un peso adulto pues similar en ambas razas, en el entorno de los 580 kilos de peso. En estos animales se determinó el momento de aparición de la pubertad analizando la concentración plasmática de progesterona en distintos momentos de su ciclo productivo. Y vemos que tenemos novillas que alcanzaron la pubertad en un rango de pesos entre los 250 y los 400 kilos, un rango de edades entre los 6 y los 16 meses, desde pubertades muy precoces hasta otras más tardías. Aunque vemos que el ratio que comentábamos antes es de en torno al 55% del peso vivo adulto, del peso maduro, pues se mantiene. Estas novillas alcanzaron la pubertad de media con 330 kilos de peso y a los 11 meses de vida. Dentro de estos rangos de variación, en diversos estudios, pues parece que la pubertad se alcanza a un peso bastante constante, pero en función del ritmo de crecimiento que hayan tenido los animales, lo que ocurre es que esto se produce a una edad bastante variable. En nuestros trabajos hemos podido constatar, en este caso, con novillas de raza parda de montaña que habían llevado un manejo alimenticio diferente durante la fase predestete, antes del destete a los 6 meses de vida durante la adaptación y durante el periodo posterior al destete, entre los 6 y los 15 meses. En estos animales vimos que en función del ritmo de crecimiento que llevaban, pues prácticamente la pubertad se alcanzaba en un rango de pesos muy pequeño, como indica la flecha verde, pero en un rango de edades mucho más variable, como indicaría la flecha roja, en función de ese manejo diferente que habían llevado durante la adaptación y la recría. Por tanto, dado que el peso al que se va a alcanzar esa pubertad es más o menos fijo, el ganadero tendrá que tomar una serie de decisiones para asegurar un correcto momento de inicio de la pubertad. Es decir, qué manejo, qué dieta va a dar esas novillas para que tengan o bien un buen crecimiento durante la adaptación o lo compensen durante la fase posterior de recría tras el destete. Y esto va a depender, lógicamente, de qué alimento se dispone y, por supuesto, a qué precio se dispone de estos alimentos. Una vez que tenemos a nuestras novillas púberes, una segunda fase muy importante sería el periodo que va desde la primera cubrición hasta el primer parto. Aquí lo que tenemos es una serie de recomendaciones. Hay un consenso generalizado en que las novillas no deberían cubrirse hasta que alcancen al menos un 65% de su peso adulto. Si bien la pubertad es más temprana, pues hay que esperar un poco para realizar las primeras cubriciones. De manera que las vacas lleguen a su primer parto al menos con un 80% de su peso adulto. Es decir, si tenemos un rebaño de vacas adultas que pesan en el entorno de los 600 kilos, pues las novillas no deberían parir con menos de 400 kilos de peso. Posteriormente, además de estas recomendaciones de madurez, pues tendremos que tener en cuenta otros aspectos. En primer lugar, pues que los primeros ciclos de las novillas tras el inicio de la pubertad pueden no ser fuertiles. Podemos tener ciclos cortos, etcétera, y las novillas no se quedan preñadas en estos primeros ciclos. Por otra parte, es una obviedad, pero hay que poner en marcha un adecuado programa de prevención de las enfermedades que comprometen los rendimientos reproductivos de los animales. Pues pasando tanto por programas de vacunación como por el control de entradas y contactos de rebaño o erradicación y control de otras enfermedades. También puede parecer muy obvio, pero es muy importante el utilizar toros, bien sean sementales en monta natural o en inseminación artificial, de probada facilidad de parto. Toros que ya estén probados. Además, respetar todas estas recomendaciones que hemos visto en relación al peso mínimo sin que los animales se engrasen, lo cual podría dar problemas en el momento del parto. Finalmente, para facilitar la atención de los animales en estos primeros partos, es fundamental realizar las cubriciones dos o tres semanas antes que el rebaño de vacas adultas. De manera que, por una parte, facilitaremos que unos partos un poco más tempranos tengan una atención más individualizada las novillas y además, puesto que su reactivación ovárica tras el parto es más tardía en estas primíparas, si les damos estas dos o tres semanas de ventaja, pues se incorporarán al rebaño de vacas adultas en futuras parideras ya sin desviaciones en las fechas de parto. Y por último, tendríamos una decisión muy importante, es decir, ¿a qué edad pueden parir nuestras novillas? Como hemos dicho antes, en España teníamos unos partos relativamente tardíos, más cerca del entorno de los tres años, pero también hay muchas explotaciones en las que los partos se producen a los dos años y medio e incluso, como decíamos en otros países, es alcanzable un objetivo de primeros partos en el entorno de los dos años si los animales se han recriado de manera adecuada. ¿De qué va a depender esto? Pues fundamentalmente de que podamos encajar los partos de nuestras novillas en el rebaño de vacas adultas, es decir, cuando están pariendo las vacas, están pariendo en una paridera continua o en un momento determinado, por tanto, si es una paridera estacional pues tendremos que encajarlos en el grosso del rebaño para que paran a la vez y también es muy importante tener en cuenta la disponibilidad de los recursos alimenticios, puesto que en España en buena parte de nuestras explotaciones de nodrizas los recursos son muy estacionales, tendremos que ver que el momento en el que se vaya a producir el parto de estos animales, sea a los dos, a los dos y medio o a los tres años, pues sea un momento en el que haya recursos suficientes para mantener un buen crecimiento de estos animales que todavía no han alcanzado la madurez. Bien, una vez que nuestras novillas ya han tenido el primer parto es muy importante recordar que todavía no tenemos vacas adultas, tenemos novillas, primíparas que no van a alcanzar su madurez hasta más adelante. en esta figura podemos observar los resultados de un trabajo realizado por nuestro equipo con una base de datos de más de 1.200 vacas con unos 8.000 pesos y podemos ver que en nuestras condiciones las vacas no alcanzan el peso adulto hasta que llegan a su tercer parto, es decir, a los cinco años de vida. El peso adulto van a tardar todavía un par de partos más en alcanzarlo. Por tanto, es fundamental que ese primer parto se produzca con un peso suficiente, es decir, un 80% del peso maduro como mínimo y posteriormente que tengamos un buen manejo de estas novillas primíparas que todavía van a estar en crecimiento durante un par de años más. Ese buen manejo va a implicar que tengamos una atención adecuada en los dos primeros partos, que los animales reciban una alimentación suficiente que les permita mantener tanto la lactación, es decir, la cría de sus terneros, como su propio crecimiento. Si no podemos garantizar que esta alimentación va a ser suficiente, pues nos podemos plantear distintas alternativas, como por ejemplo el destete precoz de los terneros. Si retiramos los terneros de estas novillas primíparas o de segundo parto, pues antes que en el caso de las vacas adultas, vamos a reducir sus necesidades nutritivas, permitirá que puedan destinar los nutrientes a su propio crecimiento y además facilitaremos que se reduzca el periodo de anestro posparto. Bien, una vez vistas las recomendaciones para el inicio del ciclo vital, las edades tempranas de las vacas nodrizas, otro elemento clave para garantizar la eficiencia reproductiva sería que la ciclicidad se inicie de la manera más temprana posible después del parto. Es decir, tras el parto no solo se tiene que producir la involución del útero y de los anejos, sino que tiene que ponerse en marcha el eje neuroendocrino que va del hipotálamo a la hipófisis al ovario liberando determinadas hormonas que hacen que ese ovario desarrolle un folículo, ovule y reinicie de nuevo el ciclo. Esta circunstancia puede estar influida por diversos factores que han sido ampliamente analizados en nuestras condiciones de trabajo. En ella se ha evidenciado que la duración del anestro posparto estaría influida en este orden por la alimentación previa al parto que se refleja en el estado de las reservas corporales de la vaca en el momento del parto. Posteriormente afectaría la alimentación después del parto al inicio de la lactación. También la edad de la vaca con anestros posparto algo más cortos en vacas adultas que en novillas. El manejo del ternero por el estímulo constante que supone el amamantamiento que tiene un estímulo negativo sobre el reinicio de la ciclicidad y también la incidencia de eristocias el hecho de que haya habido problemas en el momento del parto que retrasen todo el reinicio de este proceso. A estos factores principales además habría que sumar otros como las condiciones ambientales ligadas al fotoperiodo o diferencias entre razas que en función de su genética puedan ser más sensibles a unos factores o a otros. Fruto de todos estos factores de todas estas influencias pues en nuestros trabajos hemos podido ver bajo las condiciones habituales de explotación de vacas nodrizas que podemos tener anestros posparto tan cortos como un mes o tan largos como seis meses o más. Por otra parte es importante conocer cómo ejercen su efecto todos estos factores de qué manera pueden llegar a desencadenar o a retrasar la reactivación ovárica. De hecho se conocen bien los mecanismos de acción que funcionan tanto a través de señales endocrinas y metabólicas como de señales etológicas. Estas señales endocrinas se informarían al sistema al animal sobre el estado nutricional y de reservas de la vaca y por ejemplo las señales etológicas podrían estar ligadas con ese estímulo negativo que supone el amamentamiento del ternero sobre el reinicio de la actividad ovárica. Entonces a partir de estas señales se desencadena la cascada hormonal más o menos pronto que da lugar a la ovulación. Hemos dicho que podemos ver periodos improductivos tras el parto tan cortos como un mes tan largos como prácticamente medio año. Sin embargo si nuestro objetivo es el razonable en una explotación de vacas nodrizas el de tener un parto por vaca y año las vacas deberían encontrarse gestantes en torno a los tres meses después del parto. Para conseguir este objetivo hay que trabajar en varios flancos por una parte minimizar este periodo improductivo este periodo en el que la vaca está acíclica después del parto que como hemos dicho depende de muchos aspectos que acabamos de comentar tenemos que garantizar que las vacas tienen un buen estado corporal un buen estado de reservas en el momento del parto si como el manejo de los terneros supone un estímulo negativo en la medida de lo posible es decir solamente cuando las vacas están en estabulación podemos tratar de retirar a los terneros durante al menos una parte del día para reducir este estímulo como decimos negativo del amamantamiento si han de estar continuamente con las madres entonces el hecho de que las vacas tengan unas buenas reservas corporales en el momento del parto es fundamental para poder sobrevenir esta circunstancia de que el ternero esté continuamente con la madre y por último si la condición corporal en el momento del parto es insuficiente para desencadenar esta ovulación temprana pues podemos modular la alimentación que las vacas reciben después del parto jugando por un lado con las necesidades de los animales y por otro con los aportes alimenticios esto que parece pues relativamente fácil no lo es tanto porque una de las características de los sistemas extensivos es que están sujetos a una cierta incertidumbre es decir que dependen de circunstancias meteorológicas cuyo efecto pues sobre la disponibilidad de los recursos se puede afectar mucho a cómo acoplamos estos recursos con las necesidades de nuestro rebaño nosotros tenemos unas necesidades que vienen dadas por el tipo de animal el estado fisiológico el nivel productivo esperado y unos recursos que estarán disponibles en los sistemas pues en función del tipo de pasto de la estacionalidad de la disponibilidad de otros alimentos adquiridos en la explotación y de su coste y la manera de hacerlos encajar la tiene el ganadero a través del manejo el manejo alimenticio y reproductivo de los animales decidiendo cuál es la época más adecuada de los partos cuál es el momento idóneo para destetar y vender los animales o en qué momentos y con qué tipo de alimentos se puede realizar una suplementación de las vacas este manejo requiere tener una cierta flexibilidad porque como decimos en estas circunstancias extensivas quizá lo que vale un año no vale otro entonces las decisiones han de tomarse con un criterio técnico muy sólido para el cual es importante no sólo la formación del ganadero sino también el apoyo que pueda recibir por parte de veterinarios y técnicos del sector en muchos aspectos relacionados con el día a día de su explotación además de este anestro posparto una vez tenemos a nuestra vaca cíclica la fertilidad no depende únicamente de esta ciclicidad temprana también hay que optimizar el manejo durante las cobriciones ya sean por monta natural o mediante inseminación en el caso de que realicemos monta natural es fundamental respetar los ratios un número máximo de un toro por cada 30 o 35 vacas y que sean animales sanos y probados adaptados a las condiciones de explotación es decir que tengan una adecuada fertilidad pero que también presenten un valor genético de facilidad de parto de aspectos morfológicos etcétera que vayan a permitir que sus crías se adapten a las condiciones de explotación en las que trabajamos y por supuesto un estricto control de patologías que pudieran mermar los resultados productivos de los animales si trabajamos con inseminación artificial es fundamental optimizar los protocolos de sincronización disponemos de protocolos muy variados en función de la edad del animal su situación reproductiva previa pues sean vacas todavía en enestro que ya están cíclicas o primíparas también de las posibilidades de manejo del número de manejos que podemos hacer en nuestras explotaciones y también si la inseminación artificial pues va a ser a celo visto o a tiempo fijo todos los protocolos son muy variados si trabajamos con celo visto es fundamental también tener un muy buen protocolo de detección de celos para asegurar que la inseminación artificial se realiza en el momento oportuno en el de máxima fertilidad en el que es esperable una máxima fertilidad pues tendremos sistemas de detección de celos simplemente visual por observación del comportamiento mediante parches que se activen por rozamiento o parches térmicos e incluso pues sensores de actividad comercializados bajo diversas marcas que son ya habituales en las explotaciones de vacuno de leche pero que también están disponibles y parametrizados es decir ajustados para el vacuno de carne una vez realizada la cubrición será imprescindible también minimizar los periodos sin productivos de nuevo con el apoyo de los técnicos es fundamental hacer diagnósticos de gestación lo más temprano posible como mucho pues un mes después de la inseminación o de la retirada de los sementales o de la fecha estimada de cubrición para que si la vaca no se ha quedado cubierta si la cubrición no ha dado lugar a una gestación viable se puedan poner en marcha los protocolos necesarios para solucionarlo y por último pero no menos importante pues es francamente difícil especialmente una explotación grande manejar a cada animal de una manera individual con una atención individualizada por lo que es mucho más sencillo en aras pues tanto de la eficiencia del trabajo como de esa mejor atención a los animales el trabajar pues con lotes lotes de vacas que estén en un estado fisiológico similar que tengan las necesidades y un manejo alimenticio sanitario reproductivo que sea común para ese grupo de vacas es decir por un lado podemos trabajar en concentrar las parideras en las épocas del año que se considere más oportuno de manera que tengamos pues la mayor cantidad de vacas paridas en un momento dado y por otro pues debemos trabajar en manejar el rebaño en lotos homogéneos con los que podamos tener en cuenta sus necesidades específicas más o menos por grupo esto es especialmente importante en los rebaños de gran tamaño pero también es factible es eficiente y es conveniente en los de tamaño más reducido en los que al menos se pueden sacar dos o tres lotes de manejo de animales diferenciados dentro del mismo rebaño bien tras esta breve revisión de la situación de la fertilidad en nuestras explotaciones de vacas nodrizas y de algunos de los factores que le afectan simplemente dejar pues constancia de lo que yo considero que serían los puntos clave a incidir en las explotaciones de vacas nodrizas de cara a esa necesaria mejora de la eficiencia reproductiva puesto que como hemos visto pues tenemos un margen de mejora importante e interesante en primer lugar me parece fundamental pues dedicar especial atención a las novillas para que lleguen a la pubertad con un desarrollo suficiente que garantice una larga y eficiente vida útil garantizando pues un buen crecimiento en la fase de recría trabajar en partos más tempranos a partir de los dos dos años y medio y no más tarde que con nuestras razas es posible y francamente realizable y luego tener unas adecuadas tasas de reposición que garanticen una buena renovación del rebaño y la incorporación de la mejora genética que va a traer una generación de hijas de los mejores reproductores una vez que la vaca pare pues es fundamental como hemos visto asegurar una reactivación ovárica temprana que vendrá asegurada por un buen manejo alimenticio y un buen estado de reservas en el momento del parto ajustando pues el manejo del animal a los recursos productivos que tenemos en las explotaciones y sin olvidar también el muy importante manejo de los sementales que son una pieza muy importante para la fertilidad del rebaño y finalmente me gustaría destacar también pues la importancia del apoyo técnico que necesita el ganadero en el día a día de su explotación especialmente en el ámbito de la gestión sanitaria y también de la gestión reproductiva donde la eficiencia pues se puede mejorar mucho aplicando técnicas bien conocidas por nuestros veterinarios de sincronización de celos inseminación diagnósticos tempranos de gestación etcétera que pueden contribuir a una mejora sustancial de los rendimientos de los rebaños y bien con estas consideraciones pues ya termino y quedo a su disposición para las preguntas que consideren oportunas muchas gracias gracias